Buenos días, tardes, noches, chinos. Soy Adriana y estás en Los 40, un cuento chino. Y hoy vamos a aprender chino juntos. Hoy es un día importante. Quiero que te metas en tu cuarto, te centres en este vídeo, que nadie te moleste, ponte las gafas para ver bien, porque nos metemos de lleno en uno de los temas más liosos y complejos del chino mandarín. Pero no te asustes, estoy hablando de los clasificadores o contadores. Los clasificadores son palabras que se usan solo en el chino mandarín. No se usan ni en inglés, ni en español, ni en ninguna lengua románica o normal. Vamos a decirlo. Estas palabras se ponen entre el número y el sustantivo. La estructura sería numeral, clasificador y sustantivo. Esto no aparece por ninguna parte en los idiomas, como te digo, pues como en español o en inglés. Diríamos, por ejemplo, si son dos personas, pues dos personas, el número y el sustantivo. En inglés diríamos two persons. Lo mismo, no metemos ninguna cosa en medio. Pues en el chino sí que lo hacen. Lo único parecido sería, por ejemplo, en el español, cuando hablamos de cosas que no se pueden contar de una manera normal. Como, por ejemplo, yo que sé, la arena. No podemos decir dos arenas, tenemos que decir dos granos de arena. En este caso, grano sería, haría la función de clasificador. Pero en chino, se puedan o no se puedan contar los sustantivos, se mete el clasificador en medio. Siempre. El problema de todo esto es que no siempre se mete un mismo clasificador. No, varía según la forma, el tamaño, la cosa que sea. Bueno, es un lío tremendo. No lo entiendo. I don't understand. Pero esto lo vas a entender mejor si vamos a un sitio que hace tiempo que no vamos. Y que sé que estáis deseando que vayamos. ¿Dónde es? A la pizarra. Bueno, pues ya estamos en la pizarra, por fin, después de tantos días, sin ver a nuestro querido... ¿Os acordáis de él, no? José Alberto, ¿cómo estamos? Hoy sí que está cabreadísimo, ¿eh? Llevamos como seis o siete vídeos sin venir a verte. Es que con el rollo este de ¿Por qué los chinos no venimos a verlo? Y él también es chino, al fin y al cabo. Tenemos que hacer uno de ¿Por qué los chinos les gustan tanto los pandas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gustaría, no? Bueno, por cierto, si no has visto mi sección de ¿Por qué los chinos? Te la dejo por aquí, ¿eh? Que está muy simpática y graciosa. Ya estamos aquí para aprender eso que te he dicho. La cosa más difícil, una de las cosas más difíciles del chino mandarín. Los clasificadores o contadores. Y ya, sin más dilación, empezamos por el más común de todos. Seguro que ya lo has dado si ya estás aprendiendo chino o si has empezado. Porque es lo primero que se da. ¿Cuál es? G. Vamos a verlo por aquí. El primer clasificador, como llaman el clasificador, comodín, que se usa para todo. Si no sabes cómo decir un clasificador, diga. Siempre quedarás bien. O por lo menos te entenderán. Es el clasificador comodín, pero también se usa para nombrar a las personas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, dos. Un ejemplo sería Como ves, el G es el clasificador para esa persona, para el amigo. Podría ser amigo, dos padres, dos niños, lo que sea, ¿vale? Personas. Y luego tendríamos, de manera, por ejemplo, comodín, pues he usado esta palabra, que ya deberías de saberla, que es Y que limón, un limón, y medio limón, y dos limones, y medio limón. Si no sabías cómo se decía limón, te dejo por aquí el vídeo que hicimos sobre la comida. 100 palabras que tienes que saber para no morir de hambre o sed en China. Bueno, seguimos con el siguiente clasificador. El siguiente es Wey. Wey se usa también para personas, pero para personas importantes, que tienen un cargo. Por ejemplo, un profesor, un alumno. Bueno, un alumno tampoco es tan importante, pero un médico, un bombero, ¿vale? Diríamos Wey para darle como más educación a la cosa. Pero vamos, que podrías usar también el que... Wey, por ejemplo, el ejemplo que he puesto es Y Wey, la Osi, un profesor. Seguimos con Wey. Wey es un clasificador muy importante y lo vas a usar muchísimo. ¿Por qué? Porque se refiere a cuando nombramos vasos, copas con líquido dentro. ¡Qué buen servicio! Y seguro que vas a pedir un vasito de agua, una copa de vino, un vasito de Coca-Cola. Pues siempre vas a tener que usar este clasificador. El ejemplo que yo he puesto es Si, Wey, Chao. Imagínate que estás en un grupo de amigos y todos sois amantes del té. O en siete tazas de té. Borro esto y seguimos con lo siguiente. Me perdí algo interesante. Querido chinier, a lo mejor no te vale con un vasito o una taza de lo que sea y quieres una botella. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pues también tenemos clasificador para decir cuántas botellas quieres. Ese clasificador se llama PIN PIN Podríamos decir como ejemplo San PIN PIN PILLOU San PIN PILLOU Tres botellas de cerveza. No iba a decir yo en este canal de agua, por ejemplo. Seguimos con el clasificador para trozos o el que se usa para dinero. Se llama CUAY CUAY Ejemplos podríamos decir I CUAY TAN CAO I CUAY TAN CAO Un trozo de tarta O I CUAY CHEN I CUAY CHEN Un dinero, así en general. Luego tenemos un clasificador para cosas que se leen. Es decir, libros, revistas, periódicos, todo lo que se lea va a usar este clasificador. ¿Cómo sería el ejemplo? Pues por ejemplo U PEN SHOO U PEN SHOO Cinco libros. Seguimos ahora con cosas empaquetadas. Y hay alguna diferencia, porque hay dos clasificadores diferentes para estas cosas que están empaquetadas. Si están en plástico es de una manera y si están en caja es de otra. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. Tenemos aquí el clasificador para cosas empaquetadas en plástico, en bolsa. Sería PAO PAO El ejemplo podría ser I PAO CAFEI I PAO CAFEI Una bolsa de café. Luego tenemos el que es empaquetado en cajas. Tendríamos el clasificador J. El ejemplo sería I GENIUNAI I GENIUNAI Una caja de leche. Seguimos con los animales, que por cierto tenemos que hacer un video de animales que no lo hemos hecho todavía. Lo haremos. Los animales tenemos dos clasificadores diferentes, también considerando si son grandes o pequeños. Si son animales pequeños tenemos chi, 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 podríamos decir un ejemplo, lianchimao, lianchimao, dos gatitos. Y luego tenemos para grandes animales, vacas, toros, unos animales así grandes. Tenemos el clasificador tou, que como tú ya sabes, y si no lo sabes, te dejo por aquí arriba el video de las partes del cuerpo, donde además hay un señor que se llama Federico, que si no lo conoces es muy amigo de Banda José Alberto, lo tienes que conocer, te dejo el video por aquí, donde tou significa cabeza. Pues ya sabes que en castellano se dice, por ejemplo, una cabeza de ganado, pues lo mismo en chino, aquí nos copian, o nosotros a ellos, no lo sé. Entonces, por ejemplo, podríamos decir itou niou, itou niou, que significa una cabeza de ganado, de vacas. Seguimos ahora con clasificadores para las superficies planas y grandes, por ejemplo, una cama, una alfombra, una mesa. ¿Cuál es ese clasificador? Pues es chan, chan, chachachan. Uy, me he dado. Oye amigo, ¿vienes de tontoherlandia? Bueno, vamos a ver el ejemplo que he puesto aquí. Y chanchuan, y chanchuan, una cama. Vamos ahora con el clasificador para la ropa en general. Podríamos decir chen, chen, por ejemplo, shan chen guaitao, shan chen guaitao, tres abrigos. Y por último tenemos aquí el clasificador para cosas que van en pares, por ejemplo, calcetines, zapatos y lo que he puesto aquí. El ejemplo es y chuan guaitzi, y chuan guaitzi, un par de palillos. Vamos ahora a ver los contadores para clasificar los establecimientos, una librería, una farmacia, todo este tipo de cosas. Este clasificador es el cha. Cha, como tú ya sabes, significa hogar en chino, así que tiene mucho que ver. Vamos a ver el ejemplo que he puesto. Y cha chan tin, y cha chan tin, un restaurante. Seguimos con el clasificador para transporte. Tenemos el lián, lián. El ejemplo que he puesto es u lián huo chè, u lián huo chè, cinco trenes. Seguimos con el clasificador para cosas eléctricas, que tengan electricidad. Este también lo podríamos usar, por ejemplo, si hablásemos de coches eléctricos o de motos eléctricas. Te lo presentes. Aunque también podríamos usar el anterior. O sea, vaya lío. Para cosas eléctricas tenemos este clasificador que es tai, tai. El ejemplo que he puesto es y tai tienshi, y tai tienshi, una tele. Y por último tenemos el clasificador para objetos con mango o que en general se cogen con la mano. Podría ser un paraguas, unas tijeras, una silla. Yo he puesto como ejemplo y pa yu san, perdón, y pa yu san un paraguas. Por si llueve, que ahora en otoño, ya sabes. Si sabes más clasificadores, que es obvio que sí, porque hay 140 y pico, creo, pues déjamelo en los comentarios. Si quieres que haga una segunda parte de este vídeo, pues también déjamelo en los comentarios, que ya sabes lo que me gusta, verlos, leerlos y, sobre todo, siempre contestarlos. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al like aquí abajo, al botón que pone esto así, para arriba. Se pone azulito. Es súper mono cuando se pone azul. Y si quieres compartir este vídeo, te lo agradecería muchísimo en tus redes sociales para que llegue a más chinier o futuro chinier. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido, no sin antes decirte, Shai Chen, pórtate bien o mal, que es más divertido. ¡Suscríbete al canal!